Asmocala 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 Yo fumo mucho Yo no fumo mucho Asmocala 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 Hmm.. Ahzmú cala Ahzmú cala Yo fumo mucho Fumo mucho Fumo mucho Ahzmú cala Ahzmú cala Solo humo Solo humo No veo nà No veo nà Soy caramelo Caramelo Azucana Azucana Como un vaquero Tra-da-da-da-da-da Eh... Ellos solo son bla-la Mira mi cara, estoy verificado Mi nombre es tope en ciudad Y me tomo una jarril Adentro le puse otra pil Tu corre está más feliz Ya tiene su medicina Asmócalá 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 Flax by La lechenda Ruma Sto fumando un tú con gli occhi rossi sono in fiamme Giro con i miei cani sempre cali nelle tasche Fumo troppi breakfast negro, ho l'occhio pesante Da chi gira 5 grammi dentro un blanco gigante Noi siamo leggende, tu mamma va a puse un rapper Vado in paranoia negro se finisco sana Giovani e bambino, se faccio fumo una condanna Roma a Buenos Aires, parto un chilo dentro un hangar Magri tu da una puttana Stronzani a stimi tuerca sul cazzo per farmi il mia gara Non mi stacco dai stai sieni come un baby, tu sei la mia mamma T'anni stilupino negro, brucia come lava Asmócalá 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 Gracias.